¿Qué es el Imperio Bizantino? Y eso fue, por si acaso, una interpretación que duró, repito, hasta el 18 y bien entrado el 19. De ello, asimismo opinaba, por ejemplo, Montesquieu, opinaba Voltaire. Cuando escribían del Imperio Bizantino, era un imperio que se resumía comúnmente en la famosa frase que nosotros conocemos, discusiones bizantinas. ¿Qué son las discusiones bizantinas? No se sabe si es verdad o mentira. Que supuestamente, cuando los turcos otomanos estaban a punto de conquistar Constantinopla, los sacerdotes todavía discutían si los ángeles tenían que estar desnudos o no. ¿Y por qué les menciono esto? Porque para cualquier persona culta, el Imperio Bizantino le suenan tres oportunidades. Uno, que fue uno de los imperios que surgió de la división del Imperio Romano. Esa fecha que en el colegio más de algunos lo deben haber torturado. El 395 muere el emperador Teodosio el Grande y divide el Imperio en dos. Por lo tanto, la primera fecha que aparecía, la fecha de aparición. Después, supuestamente una de las fechas de muerte de este imperio, 1453. La caída de Constantinopla, la conquista de Estambul. ¿Por qué? Porque antes era una de las fechas en las cuales se decía, ahí termina la Edad Media. Porque supuestamente se acaba el Imperio Romano de manera definitiva con la desaparición de lo que es conocido como el Imperio Romano Oriente. Y entre medio, quizás la persona culta, Justiniano. Santa Sofía, ¿cierto? Para cierto destino turístico por antonomasia en Estambul actual. Una persona un poquito más culta, la época iconoclasta. Una época en la cual los bizantinos discutían si acaso los íconos tenían que ser destruidos o no, porque si no podemos caer en idolatría. Y el resto, no por reírme de ustedes ni de su conocimiento, un páramo. O sea, ¿qué es un bizantino? El resto no se sabe nada. El resto comúnmente no se menciona. El resto, ahora, ¿por qué no se menciona? Yo tengo varias teorías al respecto. Una teoría es que estamos hablando de un imperio que es parte de la época medieval. Y ahí tenemos dos problemas con lo medieval. Lo primero, que comúnmente la Edad Media ha sido una edad históricamente mal vista. De hecho, el mejor ejemplo, ¿de dónde viene Edad Media? ¿Qué está al medio? ¿Está al medio de qué? De las dos cosas que supuestamente pensaron los renacentistas que valían la pena. El mundo greco-romano y ellos. Y al medio, comillas, mil años de paréntesis. Y por eso se llama Edad Media. O sea, una edad que no tiene valor en sí misma. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Que comúnmente lo que pasa hasta el día de hoy, cuando ustedes tienen clase con algún medievalista, la primera clase es, no, la Edad Media no es la época oscura que usted cree, la Edad Media no es la época mal, etc. Pero, a eso se le suma otra cosa. Históricamente, Oriente ha sido visto como el enemigo de Occidente. Podríamos partir incluso con la... Es algo que parte, diríamos, con el tema de la semana pasada, con la lucha entre los persas y los griegos. Entonces, ¿a qué voy? Imagínense cómo es visualizado un imperio de la Edad Media que está ubicado en Oriente. Como la suma de todos los malos. Porque, aparte, ¿qué ocurre? Incluso cualquier persona de usted que tenga algún conocimiento de la época medieval, la época medieval comúnmente siempre se resume en cuatro países. Francia, el espacio alemán, un poco de Italia, un poco Inglaterra. Ya cuando le tienen mucha buena, así como que agarran un poquito de España para decir, mire, eso es diferente. Pero todo el resto de Europa no se menciona en lo medieval. Entonces, el Imperio Bizantino ha tenido que luchar con una leyenda negra, donde antiguamente los libros, ¿qué hacían? Remarcar, por ejemplo, la cantidad de emperadores que habían sido envenenados. Que son hartos, sí, pero son mil años de historia. O sea, obviamente va a haber más emperadores asesinados en un gobierno de mil años de historia que en un imperio que duró 100, que duró 200, etc. Pero el Imperio Bizantino tiene mucho que entregar. Y por eso yo parto con esta imagen, que si alguien no lo conoce, es el escudo de armas que tenía el Imperio Bizantino. El águila bicéfala, el águila con dos cabezas, que luego hereda el Imperio Ruso, y al medio el grismón, el símbolo de Cristo. ¿Y por qué? Porque las dos cabezas representan la unión de todo lo que ustedes piensen. Oriente-Occidente, el pasado y el futuro, la vida o la muerte. O sea, es visto como un imperio que siempre va a tener una matriz dual. Y va a tener una matriz dual, ¿por qué? Porque los elementos constitutivos fundamentales que tienen son una mezcla extremadamente interesante. ¿Hasta ahora vamos claro? Ya. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del Imperio Bizantino? En primer lugar, que es un heredero del Imperio Romano. El Imperio Bizantino originalmente siempre se llamó Imperio Romano, Imperio Romano de Oriente, como nosotros lo conocemos tradicionalmente. ¿Y qué significa esto? Lo que estaba diciendo al principio. En enero del año 395, muere el emperador Teodosio el Grande, emperador del Imperio Romano, y divide su imperio para sus dos hijos. Una frase comúnmente conocida. Oriente, con capital en Constantinopla, lo deja para su hijo mayor, Arcadio. Y Occidente, lo deja para su hijo menor, Honorio. Una frase comúnmente conocida. Donde siempre tienen que tener cuidado, por si acaso, el Imperio de Occidente no era capital Roma. Que es el error que hasta el día de hoy los libros de colegio dicen, por si acaso. Era en ese momento capital Milán. Y por lo tanto, ¿cuál es la gracia de ser heredero de lo romano? Bueno, comúnmente la historia de los imperios es como la historia del sueño americano hecho pueblo. O sea, eran unos pobres pobladores, empezaron a conquistar el mundo, y de la noche a la mañana se transformaron en emperadores. Eso es como incluso diríamos la historia de Roma tradicional. Es como unos pobres campesinos del Lazio que terminaron. Pero entonces, ¿qué ocurre con el Imperio Bizantino? Si el Imperio Bizantino surge de una división del Imperio Romano, ocurre que es uno de los pocos casos en la historia que podemos decir algo inédito. Desde el día uno era imperio. Es un imperio que nació, imperio. Desde el día uno. Entonces dicen, claro, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuánto cuesta armar un imperio? ¿Cuánto se demora cualquier pueblo en desarrollar instituciones? ¿Cuánto se demora cualquier pueblo en desarrollar las unidades administrativas? ¿Cuánto se demora cualquier pueblo en desarrollar la legislación? Para nosotros, lo más famoso, entre otras cosas, el legado romano, el código. Que hasta el día de hoy, por algo, a veces se sigue enseñando en las escuelas de derecho. ¿A qué voy? Todo eso que cuesta siglos formar, el Imperio Bizantino lo tenía desde el día uno. Entonces, ¿qué significa? Que desde que nació, tuvo un camino extraordinariamente más allanado para tener éxito. Porque todo ya lo tenía hecho. Tenía las instituciones romanas. Tenía la organización romana. Pero también tenía el prestigio de Roma. Si Roma era algo conocido, está en China en esa época. Tenía la fama romana. Tenía todo romano. Y tan romano que hasta tenía las estructuras romanas. Famosos los romanos creadores de los acueductos. Fundamentales, ¿por qué? Porque sin acueductos no puede haber grandes poblaciones. Otro destino famoso turístico, ¿cierto? En Estambul, el acueducto de Valente. ¿Cierto? Ahí lo tiene usted. ¿Qué significa esto? Que los romanos dotaron a Constantinopla, la capital, pero luego al Imperio Bizantino en general, de toda la herencia romana. El sistema de correo, el sistema de camino, el sistema de acueductos. ¿Y eso qué va a hacer? Que el Imperio va a estar preparado desde el día uno para resistir, para mejorar y para desarrollarse. ¿A qué nivel? Un caso también bien conocido. Las aguas del acueducto de Valente o de los otros acueductos que hoy día, ¿cierto? No se ven, por ejemplo, terminaban en lugares como la cisterna subterránea. Otro destino turístico famoso, Estambul. La cisterna basílica. ¿Cierto? El palacio subterráneo, como le dicen los turcos. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta agua puede quedar acumulada aquí? El término es caleta de agua. Es mucha agua, ¿cierto? La memoria quizás me falla, creo que son 100.000 metros cúbicos. Puedo estar equivocado, aproximadamente. Pero si alguno de ustedes ha estado, ustedes saben que esto es enorme. Que esto es gigante. Y originalmente esto tenía agua hasta acá. Entonces, ¿por qué les digo esto importante? Porque, por ejemplo, los acueductos van a permitir que Constantinopla, la capital del imperio, esté acondicionada para resistir los asedios que va a tener en la historia. Porque va a tener, porque la cisterna basílica es la más famosa, pero había mucho más en Constantinopla donde había acopios de agua fundamentales para que la población pudiera resistir una invasión. E incluso más, se sabe la historia de que cuando había una invasión larga, a veces los bizantinos decían, ¿de dónde sacamos comida? Voy a ir al subterráneo a pescar. Iban a esta cisterna y tenían peces. Bueno, hasta el día de hoy la cisterna basílica le tiene unos pocos pescados ahí, ¿cierto? Pero iban a pescar. O sea, ¿a qué voy? La herencia romana hace que el imperio esté preparado en todo lo administrativo, en todo lo fundamental, en todo lo militar, desde el día uno. Y por lo tanto, no hay que olvidar, este imperio siempre se llamó desde el principio Imperio Romano. El nombre del Imperio Bizantino durante toda su historia fue Imperio Romano. Y no es cualquier cosa ser el Imperio Romano. Ahora, ustedes saben, esta es parte también de la cisterna basílica, ¿cierto? Las medusas que están ahí en la parte final de los pilares. Pero las medusas las pongo aquí, ¿para qué? Para reunirla a la otra cosa. El Imperio Bizantino principalmente se desarrolla en un espacio fundamental. Y es el espacio cultural griego. El Imperio Bizantino, claro, es heredero romano. Claro, agarra lo que era la herencia de Roma. Todo lo que conquistaron los romanos con el paso del tiempo. Pero el espacio cultural donde mayoritariamente se desarrolla el Imperio Bizantino es un espacio griego. Hay varios idiomas, ¿cierto? En la zona del Medio Oriente se hablaba arameo, se hablaba un poco de hebreo, se hablaba un poco de siríaco, en otros lados otro idioma. Pero, ocupemos el término griego, la coine cultural principal, ¿cierto? El común cultural principal en torno a Constantinopla es un mundo griego. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Segundo elemento fundamental, la herencia griega dentro del Imperio Bizantino. Por un lado, lo romano. La administración. Las leyes. Pero lo griego. ¿Y qué significan los griegos? Como ustedes ven, el mapa de las poleis antiguas griegas, el famoso mundo griego que comúnmente nosotros lo tenemos circunscrito a este espacio. Vamos a ver después, la mayoría de ustedes lo sabe, que tenía presencia en muchos más lugares. ¿Pero qué tenemos de Grecia? Bueno, simplifiquemos con una frase que debe aparecer en un millón de libros en el mundo. Grecia, cuna de la civilización. ¿Cuánto le debemos al mundo griego? Los cánones de belleza, la filosofía, la especulación sobre el ser, durante mucho tiempo la formación de la música, los cánones griegos, que eran los modos griegos en los cuales se hacía la música. O sea, hay una herencia griega que diríamos que tiene que ver en lo espiritual, que el Imperio Bizantino le hereda porque evidentemente se desarrolla en este espacio. Está mucho más cerca y es una herencia que la siente propia, a diferencia del legado griego, por ejemplo, en Roma, que siempre fue visto como algo interesante pero extranjero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El legado griego va a ser fundamental para que el mundo bizantino tenga un desarrollo espiritual, filosófico, mucho más elevado que lo que va a haber en Occidente durante la Edad Media en muchos siglos. Pero no solo es lo griego, sino que también es ya lo helenístico. Lo griego propiamente tal se llama lo helénico. De hecho, hasta el día de hoy, cierto, Grecia es la helas, la helade. Pero, ¿qué es lo helenístico? Lo helenístico es lo que generó la conquista de Alejandro Magno. O sea, la mezcla de lo griego con otros pueblos. La mezcla de lo griego, aquí tenemos, cierto, el mapa, aunque esté en blanco y negro, cierto, sabemos que Alejandro llegó hasta el río Indo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que no solo el Imperio Bizantino es heredero de lo helénico, sino que también de lo helenístico. O sea, es capaz de tomar cosas de otras culturas, es capaz de incorporar cuestiones de otras culturas, es capaz de generar un diálogo cultural mucho más rico en lo que había antes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Que al igual que como ocurre en el caso romano, la herencia griega estaba desde el día uno en el Imperio Bizantino. Por lo tanto, también el Imperio va a empezar a desarrollar el pensamiento, el saber, de una manera extraordinaria, y eso tiene que ver con la herencia griega. O sea, cuando nació el Imperio Bizantino todavía existía la Academia de Atenas. Cuando empezó a nacer el Imperio Bizantino, supuestamente iba en decadencia, todavía había sacerdotes en Egipto que sabían jeroglífico. Supuestamente la última inscripción en jeroglífico del año 394. Pero todavía había gente que sabía jeroglífico. Entonces, es un conocimiento de lo otro que es capaz de generar cuestiones que nosotros no sabemos. Un dato a la causa. Comúnmente, cuando se habla de historia medieval, se dice, siglo XII es un siglo fundamental porque no fueron las universidades. Les voy a dar un dato. El año 425, el Imperio Bizantino tenía una universidad. La Universidad de Constantinopla. La Escuela de Altos Estudios de Constantinopla. El 425, siglo V. O sea, siete siglos antes del nacimiento de la universidad en Occidente. Miren lo que significa eso. Y se llamaba igual que como se dice universidad hasta el día de hoy en griego, el panepistimio. O sea, es una fuerza que hace que durante mucho tiempo el Imperio Bizantino sea efectivamente un corazón cultural. Porque aparte, ¿con qué ciudades se quedó el Imperio Bizantino? Alejandría, famosa biblioteca, ¿cierto? Constantinopla, Antioquía, que empieza a desarrollarse, etc. Y por lo tanto, la fortaleza espiritual-intelectual viene desde el punto de vista de la herencia griega helenística. ¿Vamos claro? ¿Sí? Ya. Pero, a todo esto, se le debe sumar sí o sí algo que es una mezcla de todo lo anterior. Y a la vez algo nuevo. El cristianismo. ¿Por qué? Porque por esa magia de las matemáticas, yo les dije que el Imperio Bizantino se dice que nace, ¿cierto? El 395, cuando se divide el Imperio, Teodosio divide el Imperio cuando él muere con su herencia. El año 395 está después del año 380. Una cosa maravillosa. ¿Cuál es la diferencia? Incluso antes del 396. Bueno, yo terminaría de echarla aquí con esos conocimientos que acabo de darle. Ahora, ¿por qué? ¿A dónde viene la gracia? El año 380, el propio Teodosio, el que dividió el Imperio a su muerte, declaró el cristianismo como religión oficial del Imperio. Durante todo el siglo IV, al cristianismo se le había aguantado, sobre todo después del Edicto de Milán que hizo el famoso Constantino. Pero el cristianismo costó mucho que agarrara entre la élite y por eso, si ustedes buscan en la historia del Imperio Romano, en el siglo IV hay un famoso imperador que es Juliano el Apóstata. Que trata, entre otras cosas, de perseguir este culto extranjero que es el cristianismo. Pero el Imperio Bizantino nace en el 395, 15 años después del 380. ¿Qué significa esto? Que desde el día uno el Imperio Bizantino es cristiano. Y por lo tanto, a diferencia de lo que pasó en Occidente, el cristianismo en el Imperio Bizantino no es un elemento de disuasión social. No es un elemento de división, sino que es un elemento de unión. O sea, esté exagerado o no, cualquier teoría de por qué cayó el Imperio Romano de Occidente siempre pasa por un lado por la influencia del cristianismo en la sociedad. Claro, hay otras causas económicas, políticas, sociales, la esclavitud, bla, 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 bla. Pero siempre se menciona de una u otra manera la influencia del cristianismo. El cristianismo fue culpable, entre otras cosas, de que la gente fuera menos solidaria con la figura del emperador. De que se pusiera en discusión el modo de vida romano. Da lo mismo. En cambio, en el Imperio Bizantino, desde el principio, el cristianismo es fundamental. ¿Por qué? Porque el Imperio nació cristiano. A diferencia del Imperio Romano Occidente, ¿cierto? Que nació pagano. Y aparte, hay otra cosa con la cual es fundamental entender la importancia del cristianismo en el Imperio. Todos los principales lugares del cristianismo quedaron en territorio bizantino. Todo lo que nosotros vamos a conocer como los lugares santos o los lugares sagrados. Lugar sagrado es, diríamos, donde hubo una manifestación divina. Donde hubo lo que se llama técnicamente una hierofanía. Lugar santo es un lugar que la gente considera importante. Que comúnmente es en torno a un lugar sagrado. Etcétera. Pero todos los principales lugares del cristianismo original, salvo Roma, allá. Toda Tierra Santa. Belén, Jerusalén, Nazaret, Egipto. Todos los lugares de los milagros. Todos los lugares de las cartas de San Pablo. Menos romanos, obviamente. Todo está allá. Entonces, ¿qué significa? Que la herencia cristiana, porque el cristianismo nace acá y se difunde gracias también al griego, ¿cierto? La principal herencia cristiana en esta época se vivía en el espacio bizantino. No acá. O sea, el Imperio Bizantino nació sabiéndose cristiano. Sabiéndose importante. Y sabiendo que en sus territorios, originalmente, estaba la principal herencia del cristianismo. ¿Por qué le digo esto? No es para molestar a nadie. Pero ¿qué tuvo que ser Occidente después? Inventar lugares. Ejemplo, el Camino de Santiago. Todos sabemos que San Santiago no estuvo ahí. Pero era necesario eso. Era necesario crear eso. Aquí no hay necesidad de crear. Esto es aquí. Cesarea es ahí. Nazaret es ahí. Belén es ahí. Jerusalén es ahí. Y podemos seguir. Canaán es ahí, ¿cierto? Caná, ¿cierto? El primer milagro de Cristo, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Repito lo que dije al principio. El cristianismo va a ser un elemento de cohesión tan importante en el Imperio Bizantino que el Imperio siempre se va a saber cristiano. Pero además, como el Imperio adopta el cristianismo, y miren ustedes ahí esta moneda, el Imperio también va a venir con una importante marca cristiana. ¿Y cuál es la marca cristiana? Sentir que el Imperio Bizantino es una obra de la providencia. Y el Imperio Bizantino va a sentir de que es un imperio que ayuda a que el cristianismo triunfe. ¿Cómo se veía en la Edad Media? Está triunfando la verdad. Es un imperio que ayuda a que triunfe la piedad. Es un imperio que ayuda a luchar contra el pagano. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta escena que está en una moneda está repetida muchísimas veces a lo largo de toda la historia del Imperio. ¿Y qué tenemos? Un emperador, un emperador bizantino, ¿cierto? Vestido a la usanza, el emperador bizantino, y miren lo que tiene en la mano. El orbe cristiano. Es como el mundo cristiano es tuyo. ¿Y quién se lo da? Y aunque no lo crean, este es Cristo. Como era representado Cristo originalmente. Inverbe, sin barba, porque murió joven. Y un Cristo, aparte, que no sé si lo alcanzan a ver, tiene un casco. ¿Por qué? Porque es un Cristo que vino a luchar en el mundo. Es un Cristo que vino a luchar por la fe. ¿Cierto? Entonces, Cristo le está dando la corona a este emperador bizantino. Estoy tratando de ver cuál es. No, no alcanzo a leer bien la moneda. Le está dando la corona y al mismo tiempo le dice, tú eres el legítimo protector del orbe cristiano. Que desde el punto de vista, ¿cierto?, de la visión bizantina, eso se resume en una cosa. El emperador bizantino es protector de toda la creación. Y por lo tanto tiene legítimo derecho a atacar al resto, a proteger al cristianismo, ¿cierto? Y repito lo que dije antes, y sentirse como parte de la providencia. O sea, el imperio siempre va a sentir que es una obra de Dios. Y que ayuda al triunfo de la verdad cristiana. Y que ayuda a que el cristianismo se asiente. Y que ayuda, diríamos, a vencer a los malos, desde un cierto punto de vista, ¿cierto?, de la fe. Y eso va a ser absolutamente fundamental. O sea, el imperio siempre va a tener esa mezcla de todos estos elementos que mencioné antes. Lo romano, lo griego, lo cristiano. ¿A qué nivel? Originalmente, yo les dije, el imperio siempre se va a llamar imperio romano. Pero a partir de finales del siglo VI, y sobre todo a partir del siglo VII, va a ser un imperio que va a empezar a manejarse en griego. Y va a ser un imperio que va a empezar a unir todo esto, ¿de qué manera? Si ustedes saben algo de historia de la iglesia, todos los principales concilios originales siempre son en la parte oriental. Concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso. Con suerte pasa tiempo después, y después los primeros concilios son en Toledo. ¿Qué quiero decir esto? Esta es la muestra de lo que estamos hablando. O sea, la importancia de la discusión filosófica unida, la discusión filosófica de origen griego, unida al cristianismo, guiada por un emperador romano. Y por lo tanto, eso va a hacer que el imperio siempre se va a saber absoluta y totalmente fundamental en todo esto. ¿Vamos claro? Pero a todo esto, también hay que sumarle algo. Y algo que dicen los norteamericanos cuando es necesario hacer un buen negocio. Location, location, location. La ubicación. Y la ubicación del imperio, y especialmente su capital, va a jugar un rol absoluto y totalmente fundamental. Lo que ustedes tienen ahí es un mapa de la antigua Grecia, con las famosas ciudades tradicionales, Esparta, Mycena, Atena. Donde, y esto lo dijimos en la clase pasada, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Grecia es 80% montaña. Hasta el día de hoy. La Grecia tradicional son 80% montaña. Y aparte terremotea. Entonces, ¿qué significa eso? Los griegos siempre van a tener un problema, que ellos lo decían en griego. Estamos siempre a punto de la estasis, que es la estasis, bueno, diríamos como la guerra civil, como la tensión social, a causa de qué? De algo que ellos decían estenohoría. ¿Qué es la estenohoría? La estrechez de tierra. O sea, si hay una polis, una ciudad-estado que está creciendo mucho, tarde o temprano va a tener crisis. ¿Por qué? Porque no va a haber dónde poner tanta gente. Porque imagínense, un 80% montaña, esto es fácil, queda un 20% restante. Y no necesariamente el 20% restante significa que es 20% apto para vivir cómodamente o para desarrollar la agricultura tranquilo. O sea, ¿cuánto terreno queda en realidad para una población griega? Entonces, ¿qué va a pasar? Los griegos desde muy temprano se van a dar cuenta de que la tierra se nos va a acabar rápido. Eso lo notaron, sobre todo de manera dramática, las islas, que obviamente tenían más problemas de tierra que nadie. Y aquí voy. Va a venir todo un proceso, sobre todo se hizo a partir del siglo VIII, de colonización griega. Los griegos formando muchísimas colonias. Llevando a vivir gente a otros lados. Los griegos le llamaban ese proceso la apoiquía. En apoiquía está la palabra oikus, oiko, que significa el hogar, la casa. Apoiquía es como hacer la casa lejos. Hacer la casa, ándate. En el fondo eso es, vaya. Y ¿qué era armar colonia? Enviar, yo siempre digo, la colonización griega, para nosotros es más fácil entenderla, es como se hizo la conquista de América. Enviar aventureros a que fueran a... Es que había un lugar vacío, a veces los podían matar, a veces ellos mataban, a veces se ponían en la huella, pero la cosa es que era una solución dramática ante un problema de que no tenemos dónde poner tanta gente. Y lo que está marcado aquí, en un mapa que yo saqué de la Universidad de Cantabria, son los tres principales lugares donde los griegos desarrollaron la colonización entre los 188 a 186 a.C. Hubo colonización griega en la península ibérica, unas pocas. Bien famosa la colonización griega en el sur de Italia, de hecho tan famosa, ¿cierto?, que hubo una época que esto se llamaba la Magna Grecia, ¿cierto?, la Gran Grecia, etc. De ahí viene, por ejemplo, el nombre Nápoles, Nápoles, ¿cierto?, la Neapolis, la nueva ciudad. Aquí no está marcado, pero por si acaso, también hubo colonización griega muy fuerte en torno a todo el Mar Negro, a lo que hoy día es Crimea, ¿cierto?, etc. Y una de las zonas donde empezaron a colonizar fue cerca de los estrechos, porque originalmente el mundo griego es más hacia abajo. Pero luego empiezan a... y también, obviamente, el mundo griego también ocupaba lo que hoy día es Turquía. Pero empieza la colonización de los estrechos, ¿cierto?, el Dardanelo y el Bósforo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque había que pasarlo estrecho, y rápidamente se hizo claro que era necesario seguir aprovechando estos territorios, sobre todo porque estamos hablando que en esa época las poblaciones que se desarrollaban hasta un máximo de 2.000, 3.000, 5.000, ya era mucho. Entonces, siempre quedaba territorio vacío. Ahora, está el estrecho de Dardanelo, el Mar de Mármara, ¿cierto?, que está acá. Y vamos a llegar al Bósforo, porque por razones obvias, los griegos primero fundaron colonias acá y luego acá. Acá está la más cerca. Vamos a hacer el acercamiento a esa zona específica. Y supuestamente va a venir la historia de una ciudad muy famosa, obviamente, pero que como historia griega tiene un cuento. ¿Cuál es el cuento? Cuando los griegos querían fundar una colonia, cuando los griegos querían fundar una ciudad, tenían que ir al oráculo. Tenían que ir al oráculo de Delfo o algún otro, para ver si los dioses le daban alguna señal positiva o negativa. Por si acaso, eso también se nota, por ejemplo, en la leyenda de la fundación de Roma. Roma y Loremo también tratan de interpretar si los dioses le envían señales, ¿cierto? Entonces, supuestamente, hay un fundador de una ciudad griega, o sea, perdón, hay un tipo que va a fundar una colonia en nombre de una ciudad griega que es Mégara. Que por si acaso, Mégara está, no nos alcanza a ver, pero está cerca de Corinto, del Itzmo, del Golfo. Y va al oráculo, este fundador de ciudad, lo que los griegos llamaban el oikistes, y como es el oráculo griego, pues no da ni un sí ni un no, le da una pista, le dice, tú tienes que fundar una ciudad enfrente a los ciegos. Y esa es la pista que da. ¿Qué significa eso? Y supuestamente este tipo va y a veces se acuerda, no sabe cómo interpretarlo, o sea, cómo interpretarlo, la ciudad enfrente a los ciegos, buscar un pueblo diabético, no sé, 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 ya. Y este hombre empieza a navegar por los estrechos, llega a esta zona y llega a esta parte, que es donde está la famosa ciudad de Calcedonia, muy famosa, ¿cierto?, en la historia de la iglesia original. Ahí estaba Calcedonia. Y Calcedonia, si ustedes alcanzan a ver este mapa satelital, tiene una bahía. Y la bahía estaba acá. Ahí está Calcedonia. Este tipo llega a Calcedonia, luego sale a fundar otro lado, o sea, perdón, sale a ver por el resto, y después vuelve a Calcedonia y le dice, oiga, me di cuenta de una cosa, fui navegando, y a mí me parece que hubiera sido mucho mejor fundar una ciudad aquí, en esta puntita. ¿Por qué? Porque así uno puede controlar de mejor manera el paso de los barcos, y voy a estar controlando el paso. Y la gente de Calcedonia le dice, no, es que nosotros pensamos, nosotros se nos ocurrió estar en esa puntita, pero los vimos que es muy peligroso, vamos a estar muy a la pasada, en cambio aquí tenemos una bahía más segura, estamos un poquito más lejos, ante cualquier problema, y este tipo le dice, pero, ¿acaso están ciegos? Ah, y va. ¿Y la historia cuál es? La que ocupan los griegos. Ese hombre se llamaba Bizas. Y en torno al 667 a.C., funda una colonia que va a tener su nombre, Bizancio. Bizancio. ¿Qué es el truco que ocupan los griegos? Los griegos siempre ocupan lo que se llama un epónimo. Los griegos siempre dicen, eso se llama así, porque el fundador se llamaba así, porque el primero se llamaba así, etc. La cosa es que no sabemos si Bizas existe o no, pero la cosa es que los griegos dicen, para el 650 ya existe una colonia aquí que se va a llamar Bizancio, en homenaje a este mítico Bizas. Pero hay que recordar que originalmente, y aquí ya estamos haciendo, ¿cierto?, el acercamiento mayor, originalmente, ¿qué es esa colonia Bizancio? Casi los bordes de lo que estoy marcando, y nada más. Porque es una colonia que vive del comercio. Se planta algunas cosas, ¿cierto?, se practica la agricultura, porque aparte había algunos buenos ríos, pequeños, pero bueno, al fin y al cabo. Y lo que nos va a interesar es que va a ser una colonia pequeña, una colonia limitada durante muchos siglos, pero que tiene un potencial. ¿Y cuál es el potencial? Su ubicación. Tiene una ubicación demasiado buena, ¿por qué? Porque es la zona de unión, como ustedes lo saben, entre Europa y Asia, pero al mismo tiempo es la zona de unión entre Europa y Asia a nivel marítimo. Es la zona que controla el paso del Mar Negro al Mediterráneo. Es la zona que controla el paso terrestre, de la zona que está más cercana, ¿cierto?, entre Europa y Asia. Y por lo tanto, ya en el Imperio Romano va a empezar a generarse un interés sobre esta ciudad que originalmente es insignificante, que está, ¿cierto?, en el punto donde yo estoy tratando de marcar con buen pulso, ¿cierto?, con el láser. Sigue sin interesar mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque también varios de ustedes lo saben. Hubo un momento en el cual el Imperio Romano se dividió en cuatro, y hubo lo que se llama la Tetrarquía, cuatro gobernadores, dos Augustos, dos Césares, ¿cierto?, donde la capital de esta zona que correspondía ahí va a estar en la famosa Tesalónica, o Tesalóniki, como dicen los griegos, etc. Pero era necesario un mayor potencial. Y ese potencial lo va a dar, lo va a ver el famoso Constantino el Grande. ¿Cierto?, aquí con la famosa estatua que está en Roma. Colosal, ¿cierto?, una estatua enorme. Constantino el Grande era uno de los tetrarca, uno de los cuatro, y lo que hizo fue ir eliminando a los otros tres hasta que terminó unificando el Imperio en un solo mando. Y él se dio cuenta de una cosa. El Imperio sí o sí necesita una capital en Oriente. El Imperio es demasiado grande para que sea manejado solo desde Italia, porque en esta época ya la capital no estaba en Roma políticamente, estaba en Milán en el siglo IV. ¿Y cuál es la gracia? Constantino el Grande, el año 325 va a decir, vamos a fundar una nueva ciudad en la antigua Bizancio. ¿La leyenda cuál va a ser? Que Bizancio también tenía siete colinas. Y que por lo tanto es una nueva Roma. ¿Y cuál es la gracia? Va a ser formada para capital, va a ser construida para capital, y aquí en unos casos raros de la historia universal, nosotros sabemos la fecha exacta de fundación de Constantinopla como nueva ciudad. 30 de mayo del año 330. Esa fecha se inaugura la nueva capital que en homenaje a su fundador va a ser conocida como la Constantinopolis. Constantinopla para los amigos, ¿cierto? La antigua Bizancio. ¿Cuál es la gracia de la ubicación? Fundamental en el comercio. Fundamental para el manejo de, ¿cómo se llama? De los pasos marítimos. Fundamental para el contacto, ¿cierto? Entre los dos continentes. Pero también va a haber otra cosa que no es menor. Lo que ustedes tienen en el mapa es la división que va a haber del Imperio Romano cuando muera Teodosio el año 395, ¿cierto? La mayoría de ustedes lo sabe. El Imperio se divide más o menos en la línea que estoy marcando con el láser. Y lo que queda acá va a ser el Imperio Romano de Occidente. Capital Milán en esta época. Y lo que está en amarillo, Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla. Punto uno. Constantinopla está ubicado en el sitio geopolítica y económicamente más importante del mundo hasta que apareció Cristóbal Colón. Todo el comercio pasa alrededor de Constantinopla. Por lo tanto, la fortaleza económica que tiene Constantinopla es enorme. Pero además hay otra cosa. Comúnmente, y eso lo tenemos incluso en el imaginario, las riquezas vienen de Oriente. Las riquezas fastuosas vienen de Oriente. Los productos increíbles vienen de Oriente. Y aquí voy, ¿qué voy aquí? Que nadie se dio cuenta de un pequeño detalle. Este reparto era pésimo. ¿Por qué? ¿Qué fuente de riqueza existía para el 400 después de Cristo, en lo que estoy marcando acá, que no sea Roma? ¿Qué había en Occidente que valía la pena económicamente? Había unas naranjas, un poco de ovejas por un lado. Fíjense, acá no hay ningún lugar que nosotros digamos es históricamente rico. No hay ningún yacimiento de oro gigantesco. Y aparte, todo esto, como lo recuerdan los cuentos infantiles que son de un trasfondo medieval, mayoritariamente bosque. Era el bosque, el camino romano al medio, entre una ciudad y otra, o un pueblo y otro. ¿Y qué fuente de riqueza hay? Ni una. Caminos peligrosos, productos no tan diversos, etc. ¿Qué fuente de riqueza hay acá? Exagerando. Todas, po. O sea, partamos con una cosa lógica. Este imperio, el imperio bizantino, se quedó con Egipto. Egipto, mientras salía el río Nilo, lo que tiene que salirse al año, esa cuestión funciona sola. Para simplificarlo, Egipto tenía industria desde el 3000 antes de Cristo funcionando. Toda la industria del lino, toda la industria del papiro, toda la industria del pan, toda la industria de la cerveza, toda la industria de, diríamos, la caña, las cosas que son como de mimbre, miel. O sea, hay que pensar lo que se producía aquí, que era el granero de Roma. Y quedó para este, no quedó para acá. Toda la riqueza de esta zona que aquí hay que recordar, aquí es heredero de toda la época que fue el comercio fenicio. Ahí hay industrias de vidrio, hay industrias de, bueno, ya en esa época los sirios eran famosos por las telas. Pero aparte, cuando hay comercio con Oriente, con lo que no me alcanza en el mapa, ¿dónde llega ese comercio primero? A capo. Si viene comercio por la ruta de la seda desde China, ¿dónde llega? A capo. Entonces, ¿qué le llega a Occidente? La sobra. Lo que pasó. ¿Por qué les digo esto? Punto uno. El imperio bizantino, el imperio romano, se divide en el año 395. Ya lo he repetido varias veces. El año 410, Roma ya es invadida. Constantinopla no fue invadida hasta 1204. O sea, ¿cómo un lado no resiste 15 años y el otro resiste casi 1000? Por la fortaleza económica. O sea, la ubicación, la fortaleza Constantinopla es tan buena que siempre el imperio bizantino va a ser un imperio mucho más rico, va a ser un imperio mucho más diverso económicamente. ¿A qué nivel? La semana pasada hablamos del imperio persa. Se me olvidó decir, después quedé con la duda. El imperio persa supuestamente fue el primer imperio que tuvo algo de moneda de oro, pero no era muy el Dari, que se llama. Bueno, el imperio bizantino tiene una gracia. Aquí tenemos una moneda por el anverso y reverso y aquí para remarcar la importancia del cristianismo. ¿Cierto? El imperio por un lado, Cristo por el otro, con la escritura. Perfecto. La moneda bizantina va a ser conocida por varios nombres. Uno tradicional va a ser el besante. ¿Por qué? Porque viene de Bizancio. Pero es más conocido por un nombre romano. No, la moneda bizantina va a ser conocida como el sólidus. ¿Por qué? Porque es la única moneda durante toda la Edad Media que siempre va a tener una buena calidad en oro. Y todos los otros pueblos le decían el sólido. Esta moneda vale la pena. ¿A qué nivel? Hay un famoso viajero y escritor, aquí para que vean que hay varios textos de él, que es conocido como Cosmas Indicopleustes. Aquí tienen dos versiones de su texto. No sabemos si se llamaba así. Cosmas, a lo mejor es un apodo, ¿por qué? Porque anduvo por el cosmos, anduvo por el mundo. Indicopleustes, ¿qué significa? El que llegó hasta el Índico. Este tipo llegó hasta la India y más allá viajando. ¿Por qué lo menciono? Porque Cosmas Indicopleustes escribe, bueno, Cosmas es bien famoso porque él describe cómo él ve el mundo. Lo pueden buscar, que es una visión como que el mundo es una tienda, como que el mundo es todo un cerrito que flota del agua. Pero lo que más me interesa es que Cosmas dice que él era un comerciante, un comerciante extraordinario, y él va con moneda bizantina a lo que hoy día sería Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India, y le reconocían la moneda. Estamos hablando de un viajero que es contemporáneo al famoso emperador justiniano, o sea, un viajero que viaja cerca del 550 después de Cristo. Y Cosmas cuenta que él llevó moneda de otros pueblos, así como, ah, sí, 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 mostró moneda bizantina y fue como, esa. ¿Por qué? Porque sabemos que esa fuera. Y fíjense en lo que estamos hablando, o sea, un imperio que económicamente es conocido hasta en la India, gracias, como dijimos, a la ubicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que durante todo el desarrollo del imperio bizantino, el imperio está mejor preparado que nadie. Tiene la organización romana, tiene, como dijimos, los acueductos, las cisternas, las fortificaciones, las herencias. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa, que como dice ahí, cómo era Constantinopla hasta la muerte de Justiniano, el año 565 después de Cristo. ¿Qué gracia? Cuando Constantino creó la ciudad, ¿cierto? Él ya le había puesto una muralla. ¿Por qué? Porque me imagino que varios de ustedes han viajado, porque Constantinopla está en bajada hacia el mar. Tiene cerro alrededor. Y aquí ven ustedes la muralla de Constantino, el año 330. Pero después, Teodosio II genera una nueva muralla, que lo que hizo aquí fue duplicar el espacio, porque más o menos la Constantinopla histórica son 700 hectáreas, para acá son 1.400, un poco más, un poco menos. La famosa muralla de Teodosio, ¿y qué va a significar? Esas son las murallas que van a resistir hasta 1453, hasta que lleguen los turcos otomanos. Esas son las murallas de Teodosio, las que todavía se pueden ver cuando uno va a Estambul. Incluso hay un museo ahora, esto es un homenaje a la conquista. Pero miren lo que significa una capital hecha desde el día uno para ser capital. El Palacio Imperial, que hoy día no existe, fue destruido absolutamente. El famoso Hipódromo, que hoy día solo queda como la figura. La famosa Iglesia Santa Sofía, y atrás la Iglesia Santa Irene, mucho más pequeña, etc. Había una acrópolis, ¿por qué? Porque sigue el modelo griego, el lugar alto. Un foro, varios foros, que son los espacios públicos. Y miren el acueducto de Valente, que está hacia acá, la basílica cisterna estaría como en esta parte. Miren, otra cisterna para otra gente. Y qué me interesa, vean estas calles principales, que son obviamente creación romana. ¿Por qué les muestro tanto? Visión satelital de la Estambul actual. Y la muralla. O sea, una ciudad que se ha mantenido absolutamente. Claro, hoy día acá donde está todo esto, está el espacio de Topkapi, el Palacio de los Sultanes Otomanos, etc. Pero miren, si sigue manteniendo, bueno, ahora sabemos que obviamente ahora Estambul ocupa toda la parte asiática y muchísimo más. Porque solo Estambul tiene la población de Chile actualmente. Cerca de 17 millones de habitantes. Pero miren, el Estambul histórico sigue siendo el espacio... Miren, ahí está la primera cerca de Constantino. Y ahí está la muralla de Teodosio. O sea, se mantiene porque fue una ciudad hecha para eso. Y por lo tanto, el imperio va a ser una luz dentro de toda una época medieval que originalmente es bastante complicada por todas las invasiones que comúnmente se llaman las invasiones germanas. Aquí tienen la reconstrucción de cómo era originalmente. Miren, comúnmente se sabe poco. El imperio bizantino es tan romano que tiene un senado. Siempre tuvo senado. De hecho, supuestamente el senado ratificaba al emperador. Al final es como una ceremonia que da lo mismo. Pero había un senado. El foro, tan tradicional, lo que estábamos hablando. El hipódromo, que hoy día solo queda en algunos bordes. Un puerto. El palacio. Había tribunales de justicia. Reconstrucción de cómo era el hipódromo. ¿No es cierto que hoy día solo están los pobres obeliscos ahí recordándonos cómo era esto? Pero ustedes recuerden las dimensiones que debe tener un hipódromo. ¿Cierto? Los caballos no van a correr 100 metros. No tiene gracia. No, pues tiene que correr mucho más. El espacio público más importante con Tantinopla. Aquí podían caer fácilmente 30.000 personas. Y cuando había carreras importantes, igual como diríamos, como en los estadios, la cantidad de gente que vendía cosas alrededor. Una cosa total y absolutamente impresionante. Otro, para que vean cómo era en un francés fácil, lo mismo. El hipódromo, el palacio imperial, ¿cierto? Santa Sofía. Y por lo tanto, tenemos que eso va a hacer que sea un imperio capaz de lograr, primero, una duración tan impresionante. Y segundo, lograr construcciones tan impresionantes, donde el símbolo máximo, y ahí una foto bien cerca para que no se vean los minaretes, ¿cierto? Que incorporó la dominación musulmana, Santa Sofía. O sea, punto uno, no solo una basílica de tamaño impresionante, como cualquiera que haya estado ahí lo sabe, no solo la dimensión de la cúpula, sino que estamos en un lugar donde terremoteamos. Y esto está de pie desde que se inauguró, si la memoria no me falla, 530 y algo. Se empezó a construir el 532, creo que se demoró un poquito más, 540 y algo, puede haber sido. Se empezó a construir el 532, y eso sigue de pie, en un lugar que terremotea. Durante mucho tiempo, en Occidente, fue el edificio más alto existente. Y en el mundo, supuestamente, durante mucho tiempo, lo único que lo superaba era la pirámide de Keops. Que la pirámide de Keops eran originalmente 150 metros más o menos de alto. Pero acá hay cerca de, si la memoria no me falla, son 48, 50 metros de altura. En un lugar que, repito, donde terremotea. O sea, es una muestra de todo el conocimiento acumulado, de todo el poder, de toda la capacidad para generar, cierto, una estructura tan impresionante. Ahora, como el imperio, después, el bizantino, después tuvo una conquista en otros lados, comúnmente también es más conocido lo que hay en Italia, en Rávena, cierto, que los bizantinos la conquistaron. Y ahí, en San Vitale, por ejemplo, está la famosa imagen de Justiniano. Un mosaico, cierto, donde aquí nos muestra la herencia romana. ¿Por qué Justiniano es el único que viste de púrpura? El color imperial. ¿A qué nivel, si alguno no se fija, hasta los pies se lo hicieron púrpura? ¿Eso para qué? Para que en caso de que hubiera un terremoto, se cayera alguna de las piedras del mosaico, siempre se reconociera quién tiene el poder. Quién es el dueño de la púrpura como el viejo símbolo de poder, cierto, del color romano, que, bueno, que hasta el día de hoy está presente en la Iglesia Católica, cierto, por algo solo algunos ocupan el purpurado, para marcar, cierto, la preeminencia. Miren esta otra escena para marcar lo que yo les decía. Este es un emperador que es Basilio II, uno de los emperadores más importantes del Imperio Bizantino, y es Cristo dándole la corona, y por un lado está la prudencia y por el otro lado la justicia. Y él gobierna así. Ahora, fue uno de los emperadores más notables a nivel militar, y cómo se nota, miren lo primero que lleva, la lanza. Y lleva una espada. Y miren cómo están los enemigos. O sea, esta unión Roma, elemento griego, porque esto está en griego, si alguien lo alcanza a leer, cierto, está en griego. Pero cristianismo, más la buena ubicación y la buena economía, va a ser fundamental para la duración del Imperio. Y va a ser fundamental incluso para el intento mayor que tuvo el Imperio Bizantino, de tratar de reconstruir lo que había sido el Imperio Romano Clásico, que es con el famoso emperador Justiniano, cierto, el constructor de Santa Sofía. Que este es el mapa que comúnmente aparece incluso en los libros de colegio. ¿Por qué? Porque esta fue la máxima extensión que tuvo el Imperio Bizantino. Fíjense ustedes, incluso dominando parte de España. Eliminando reinos que había en África, sobre todo los vándalos. Dominando toda Italia. Este es el mapa del Imperio Bizantino para el 565 después de Cristo. Pero, cuando es tu máxima extensión, no necesariamente es tu mejor época. A veces hay más problemas. A veces eliminaste enemigos que te servían de repón contra otro. ¿Por qué les digo esto? Porque es bien sabido que mucho de este terreno el Imperio lo va a perder ante la aparición y el avance del Islam. Pero la mejor época del Imperio Bizantino es cuando el Imperio es más chiquitito. Es más manejable. Es más homogéneo culturalmente. Es un imperio, incluso, donde todos se ven de forma más cercana. Y, solo para que lo tengan en la cabeza, la mejor época del Imperio Bizantino, un poco más, un poco menos, es del 850 al 1050. Cuando está una dinastía que se llama la Dinastía Macedónica. En realidad termina en el 1056, parte del 867, pero para hablar en cifras gruesas. Los dos mejores siglos del Imperio Bizantino, del 850 al 1050, cuando es un imperio más pequeño, más compacto. Un imperio donde tiene que preocuparse menos cosas y donde hay más contacto entre todos sus súbditos, entre todos sus miembros. ¿Por qué? Porque el Imperio era romano, tenía el prestigio, tenía la riqueza, y eso va a hacer que Constantinopla sea una de las ciudades que más invasiones sufrió a lo largo de su historia. De una manera impresionante, de una manera sistemática. Algunas de las importantes. Los eslavos. Un pueblo que, cierto, que de oscuros orígenes, suponemos, cierto, sur de Rusia, etc. Los eslavos trataron de invadir Constantinopla 540, 559, 581. No pudieron. Los persas, en unión con un pueblo que también venía de la estepa, llamado los Ávaros, que son como parientes de los turcos, el año 626, entre los dos, trataron de atacar, mientras el emperador iba camino a atacar Persia. Y tampoco se pudo. Los árabes, varios intentos, entre el 669 al 679, y del 717 al 718. Donde hay que salvar al Imperio, un famoso invento que nadie sabe qué diablo es, llamado el fuego griego. Un arma que tenían los bizantinos que tiraba fuego. Nadie sabe cómo la hacían. Tema favorito de alienígenas ancestrales y alguna de esas vasofias, pero bueno, se los dejo. No estoy deseando. Los búlgaros, otro pueblo, 813, 913, 924. Cuatro intentos rusos, que en realidad más que rusos son intentos rusos vikingos, porque son los normandos, ¿cierto? Unidos con la gente de la Rusa de Kiev, en los 860 al 1043. Y todos tratando de tomar Constantinople y no pudieron. O sea, ¿cómo se resiste tanto? Por la fortaleza del Imperio. Por la capacidad del Imperio. Pero ahí vamos a tener un problema. Comúnmente siempre vamos a decir una cosa. El Imperio termina en 1453. Cuando el Imperio Otomano, tema de un maravilloso curso que pueden tomar a partir de la próxima semana. Lo conquista de manera definitiva con Mehmed II. Pero hay un detalle. Dentro de los lugares donde yo trabajo, yo trabajo en un centro de estudios griegos de la Universidad de Chile. Que se llama Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos de la Universidad de Chile. Y tiene el nombre de su fundador, Fotios Maleros. Un griego extraordinario, movido, tan movido que llegó a fundar un centro. Y Don Fotios tiene la gracia. Don Fotios que murió en la década de los 80. Fue el primero que escribió un libro bien hecho del Imperio Bizantino en castellano. En todo. En España, Latinoamérica, Don Fotios fue el primero. Porque tenía conocimiento de textos que no se conocían, etc. Esta es la edición de su libro. Agotado, absolutamente. Lo pueden encontrar solo con mucha suerte en ferias de viejo. Miren la fecha que le puso. Del 395, pero hasta 1204. Y ahí está el nombre de Don Fotios. Ahora, el mismo Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos. Cuando antes se llamaba solo Bizantinos y Neolénicos. Tradujo una obra que es el resumen de un famoso historiador griego que se llama Apóstolos Bacalopoulos. Él hizo una obra que es historia de Grecia moderna que es mamotrítica. Son como 10 tomos gigantescos en griego. Pero él hizo un resumen que es la historia de Grecia de 1204. Le pone historia de Grecia moderna. Termina más o menos el año 85, pero miren el año que la parte. Oiga, pero no quedamos que el Imperio Bizantino se acaba en 1453. Sí y no. ¿Por qué? Porque es bien sabida una historia. El verdadero fin del Imperio Bizantino no fue con la conquista otomana. Esa fue la apuñalada final. Pero diríamos la apuñalada final para un enfermo que ya estaba agonizando hace tiempo. Aquí hay un detalle que da para otras charlas. Después le pueden pedir a Magdalena. El verdadero fin del Imperio Bizantino es por causa de algo que a lo mejor muchos de ustedes no se lo imaginan. Las cruzadas. Las cruzadas, supuestamente, son para recuperar terrenos que habían sido el Imperio Bizantino y que están en manos del Islam. La única cruzada que tiene éxito es la primera. La única que conquista es Jerusalén, Antioquía y alrededores. Nunca se le devolvió el terreno al Imperio Bizantino. Primer detalle. Pero segundo, comúnmente, ¿cómo tenemos conceptualizadas las cruzadas? Como una lucha entre cristianos y musulmanes por Tierra Santa. Ese es como el resumen así como de colegio, ¿no? Viene la primera cruzada, la segunda, la tercera y muchas. Lo que me interesa es la cuarta cruzada. La cuarta cruzada, entre 1203 a 1204, termina con una invasión de Constantinopla por parte de supuestos cruzados que vienen en nombre del Papa. El Papa después los va a excomulgar. El Papa después los va a hacer. Pero el verdadero fin del Imperio Bizantino es propiciado por Occidente. La mejor muestra, los caballos del hipódromo Constantinopla que hoy están en Venecia. O sea, imagínense lo que quiero llegar. Si Constantinopla era heredero del Imperio Romano. Si Constantinopla había subsistido a todas las invasiones que hablamos antes. ¿Cuántas riquezas debe haber tenido Constantinopla en 1204? O sea, el verdadero saqueo de Constantinopla fue en 1204. Lo que los turcos otomanos agarraron en 1453 fueron las sobras. Y no estoy bromeando. Este fue el saqueo de verdad. Y eso es lo que duele. ¿Y por qué les pongo esto? Porque por si acaso, para la historia bizantina y para la historia ortodoxa en general, la cuarta cruzada es la verdadera división entre la Iglesia Oriental y Occidental. La cuarta cruzada es la verdadera división entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Se me había olvidado un pequeño detalle. ¿A qué nivel saberse tan cristiano, y unido a todos los detalles anteriores que habíamos hablado? Punto uno, las escrituras del Nuevo Testamento principalmente están en griego. ¿Cierto? Jesús hablaba arameo, pero después se difunden en griego. ¿Después qué van a decir los griegos cuando esos textos llegan a Roma que están mal traducidos? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy simbólico que la Iglesia griega se haya llamado ortodoxa. Si alguien no lo sabe, ortodoxa es la opinión correcta o el camino correcto. Imagínate llamarte a ti mismo así. Porque decir, no, pues mire, usted, eso no decía el original. El original no dice, por ejemplo, líbranos del mal. Dice, líbranos del maligno. Porque el mal no es una cosa así, el mal se encarna. El original no dice, perdone nuestros pecados. Originalmente es, perdone nuestras deudas en el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque estamos en una época romana donde por deudas podía terminar como esclavo. Entonces, no se hace esclavo, etc. ¿A qué voy? Esa fortaleza se rompe con la cuarta cruzada. O sea, la verdadera razón por la que se acaba el Imperio Bizantino es una invasión de Occidente. Y eso hace que también haya venido toda esta leyenda negra en torno al Imperio. Porque después hubo que justificar por qué invadimos. No, es que nosotros, no es que seamos malos, no es que hayamos querido ir a saquear. Había una razón de peso, estaban equivocados en el dogma, estaban siendo mal guiados, estaban débiles, como sea. Pero para ir cerrando esta charla, hay una pequeña cosa interesante. Lo que ustedes tienen ahí es la portada de quizás el mejor libro actual, si ustedes quieren empezar a estudiar el Imperio Bizantino. Una bizantinista inglesa, Judith Herring, traducido, como ustedes se dan cuenta, en castellano. Que Judith Herring es una profesora, no me recuerdo, en la universidad. Pero ella cuenta que cómo le nació el libro. Fueron unos maestros a arreglarle la oficina. Y fueron a arreglarle la oficina y vieron Judith Herring, bizantinista. Entonces uno de los maestros está ahí como... ¿A qué se dice usted? No, es el Imperio Bizantino. ¿Y qué es eso? Trató de explicarle como en 10 minutos y fue como... Ah, interesante, pero... Pucha, me gustaría leer algo que pudiera entender alguien como yo, porque soy un maestro. Y ese libro lo hizo ella. Un libro completísimo, muy bien escrito, brillantemente desarrollado. Pero lo que me interesa, para ir cerrando, es el subtítulo que tiene. Bizantio, el imperio que hizo posible la Europa moderna. Miren lo fuerte de la frase. Podemos discutir la tesis. Pueden decir, no, está exagerado. Perfecto. Pero ¿qué es lo que dice Judith Herring? Bien, ¿de dónde vienen todas las invasiones? Desde Oriente. Voy a volver a este mapa. ¿Dónde vienen todas las invasiones? Desde Oriente. ¿De dónde apareció el Islam? Desde Oriente. ¿De dónde apareció Gengis Khan? Desde Oriente. ¿De dónde aparecieron todos? Desde Oriente. Si el Islam aparece por Arabia, debería haber entrado en Europa por Acapu. Pero el Islam entró por España. ¿Por qué? Porque Bizantio fue el tapón que frenó todas estas invasiones. Bizantio fue la muralla cristiana, romana, griega y poderosa económicamente que amainó todas las invasiones de húngaros, de búlgaros, de eslavos, de ábaros, de turcos, de aquí, de acá, de árabes, etc. ¿Para qué? Para dar espacio a una Europa que estaba en pañales en esa época. Y por lo tanto, lo que dice Judith Herring es, si no hubiera existido el imperio bizantino, Europa no se hubiera desarrollado. Pero además, no solo eso. Durante mucho tiempo, como no había habido grandes reinos ni imperios en Europa, ¿qué fue lo que se ocupó como referente de organización y legislación? El código de Justiniano. Cualquier persona que sabe algo de derecho, hay una frase clásica. El código Justiniano es fundamental en la historia de legislación europea hasta que aparecen las siete partidas de Alfonso X el Sabio. Muchos siglos después. O sea, gracias a lo que recuperó del imperio romano, el imperio bizantino le dio conocimiento al mundo occidental europeo de esa época, que estaba absolutamente en pañales o en ciernes. ¿Y para qué vamos a hablar de todo lo que los bizantinos lograron recuperar de la Grecia antigua? Todo lo que... O sea, la famosa frase, que está maldicha, cuando empieza la invasión... O sea, porque está maldicha porque siempre dicen cuando se conquista Constantinopla, no es así. Cuando empieza la invasión turca de manera más fuerte, se escapan los sabios griegos, se van a Italia principalmente, y gracias a ese germen empieza a surgir el renacimiento. Me imagino que han escuchado esa frase. El problema está que siempre se dice, la conquista de Constantinopla causó el renacimiento. No, la conquista de Constantinopla puso fin, porque ¿quién hubiera escapado después de que llegaron los turcos? Nadie. Es un proceso para atrás. Pero ¿a qué voy si en el imperio bizantino no hay renacimiento? ¿De dónde llegaron esos griegos? ¿De dónde llegaron esos conocimientos? ¿De dónde llegaron esas preocupaciones por la forma, por toda la filosofía, pero sobre todo por una nueva visión de arte, que es recuperar todo lo clásico? Es producto del imperio bizantino. Y por lo tanto, hay que reflexionar bastante qué tan de cierto hay en el subtítulo del libro de Judith Herring. Si pueden, como decía un viejo jugador de fútbol, se los recomiendo, amigo, se los recomiendo. Pueden, es un libro muy fácilmente escrito, muy brillante, y que nos pone de manifiesto la importancia de un imperio del cual sabemos tan poco, y que da para saber mucho más, y que si a alguno le interesa podemos seguir discutiéndolo con las preguntas. Muchas gracias. Gracias.